Presidente Jauna, muchas gracias, señor presidente Arrachal de Ongustioí. Buenas tardes. Bueno, pues yo no voy a ser muy original, es decir, esto ha sido una cesta donde hemos ido metiendo cosas y es evidente que todo discurso tiene que empezar por esa falta de sistemática. A pesar de ello, bueno, pues yo cogía un poco el concepto de seguridad que usted denunciaba, digamos, como hilo conductor de todo esto y trataba de hilar un discurso alrededor de este concepto y de las cosas que usted pide en relación a esto. Y en primer lugar, pues habla usted de la ley de seguridad ciudadana. Bien. Lo que pasa es que ese concepto de seguridad que usted está manejando y se ve a lo largo de toda la intervención en la moción, nosotros lo tenemos que ampliar. A mí me ha llamado muchísimo la atención la capacidad que tiene usted de escribir una cosa y luego hilar un discurso absolutamente diferente. Puede ser que sea la diferencia entre la oralidad y la escritura, pero lo que usted dice yo no lo veo. Es decir, usted ha manejado aquí un concepto de seguridad muchísimo más amplio que el estricto de la seguridad policial que se plantea o la seguridad de orden público que se plantea en esta ley. Y en eso tengo que darle la razón. Es decir, si hablamos de seguridad, a mí me gusta hablar de seguridad dentro de la sociedad, no en un concepto de orden público o paz pública que usted ha enunciado. ¿Qué es la seguridad? La seguridad son los tres millones de trabajadores pobres que no llegan a fin de mes, la gente que no sabe si va a poder llevar a los hijos al colegio, la gente que no sabe si va a poder ser desahuciada y todo ese concepto es lo que genera realmente intranquilidad. Y esa intranquilidad genera una insurgencia, claro que la genera. ¿Y por qué estamos aquí hablando de una ley del Partido Popular en este sentido? Porque, claro, la derecha tiene clarísimo que hay que hacer cuando provoca una situación de este tipo, que la provoca con ustedes, que ustedes pactaron con ellos en un cuarto de hora la reforma del artículo 135, que ustedes priorizaron este tema. Y, por lo tanto, a eso hay que dar una respuesta. Y esta respuesta sí se da por parte de la derecha desde un modelo claramente policial. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy claro cuál es su concepto de seguridad. Tolerancia cero, cristal roto, porra en la calle. No hay ningún problema. Nos ha denunciado usted aquí una serie de consecuencias de lo que sería la sanción. Pero las sanciones derivan, lógicamente, de esto. Puede ser y podemos hablar muchas cosas. Nosotros nos comprometemos ya a dejar de hablar de esto, a dejar de hablar de derogación, a traer a esta Cámara una nueva ley con un concepto absolutamente diferente de seguridad y, además, a traerla en un contexto que usted tampoco ha mencionado, de una contrarreforma penal que se lleva gestando desde el populismo punitivo desde el año 2003 y en el cual, no nos olvidemos, es esta ley la que se inserta. Por lo tanto, si vamos a abrir el foco, vamos a abrirlo y vamos a trabajar con esto. A pesar de la dureza implícita en esta intervención, votaremos que sí, porque no queremos dejar pasar ni una oportunidad, porque estamos en un momento muy, muy, muy delicado y porque la sociedad no puede entender que no demos pasos hacia adelante, aunque sean exiguos. A partir de aquí, bueno, pues en lo que me queda, reforma del Código Penal Militar para guardias civiles, pero se está muy claro, ya lo dijo la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, la regla general es la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, la excepción cuando estén realizando dirigencias policiales. ¿Qué aporta su declaración en este momento? ¿O se dice claramente, como decía Ciudadanos, en qué situaciones se va a aplicar el Código Penal Militar, y se dice claramente que a los guardias civiles no se les va a aplicar el Código Penal Militar, salvo que estén encuadrados en unidades militares o estén, digamos, en estado de excepción o sitio, etcétera? Estas situaciones que ya se han explicado, en ese sentido, ahí habrá un verdadero cambio. Lo que no es admisible es que se les aplique el Código Penal Militar cuando el 99% de sus actuaciones son policiales y por infracciones no cometidas, digamos, en esas situaciones y que en muchos casos derivan en expedientes que en otro caso serían disciplinarios y que pueden acabar en una prisión militar. No lo olvidemos. Sobre su concepto de seguridad en instituciones penitenciarias, pues volvemos a lo mismo. Es decir, sí, se pueden garantizar las plantillas, pero ¿qué pasa con las personas que están dentro? ¿Qué pasa con las personas presas? ¿No tenemos un problema de salud mental en prisión, que también es consecuencia de esto? ¿No hemos abandonado el tratamiento penitenciario, que también es consecuencia de esto, de las políticas de austeridad y de recortes? Claro, si no tratamos el tema en general, pues vamos a contentar mucho a determinados sindicatos, pero no vamos a abordar el problema que se da en instituciones penitenciarias, que se aborda en todo lo que nosotros hemos planteado en la enmienda. Respecto al compromiso con la seguridad pública, bien, incrementemos las plantillas. Usted hace ahí una serie de peticiones para unas determinadas cosas. Votaremos a favor, no nos oponemos, a pesar de que sabemos que es parcial. Y en el último punto lo tenemos muy claro. Es muy sencillo. Mire, yo soy de Navarra. En Navarra no hay CIE. Yo no conocía el CIE de Aluche. La primera vez que pasaba por la calle y vi el CIE de Aluche, le dije a mi compañera Yone, que estaba por ahí, mira, tiene bozales. Me dijo, ¿qué son bozales? Los bozales son unas planchas de metal que ya se han quitado de las celdas de castigo de las prisiones, con agujeros que no dejan entrar la luz ni el aire. Y, por lo tanto, por muchos esfuerzos que hagamos, no vamos a conseguir que en los CIE se respeten los derechos humanos. Y, además, es un sitio que no cumple la función para la que fueron inicialmente concebidos. Simplemente cumple una función de castigo. Podría extenderme con muchas más cuestiones concretas, pero, en este punto, lamentablemente, votaremos en contra porque no podemos asumir siquiera que se intente pasar por algo aceptable, un sitio donde se vulneran los derechos humanos de una forma tan cruel y tan efectiva, con muertes y con resultados que todos conocemos. Gracias por la palabra.